Hola chicos de Immortal Games, como siempre trayendo lo mejor de la emulación para todos ustedes Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, sí Drastic, 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 Drastic Muchos de nosotros ya hablamos de este tema del emulador Drastic Muchos consideran que el emulador es sobrevalorado y otros es el mejor emulador de Nintendo DS Pero ¿saben qué? El día de hoy le ha llegado la hora Sí, por fin, por fin le llegó la hora a Drastic Pero bueno, cuando digo que le llegó luego no quiere decir que ya salió un emulador que va a desbancarlo ¿Le llegó la competencia? Sí, como escucha, le llegó la competencia El día de hoy hablaremos exactamente de este tema Así que agárrate bien de tu asiento, acomódate que vamos a empezar Esto es Immortal Games chicos Y hoy hablaremos sobre un emulador que está a punto de desbancar a futuro Al emulador, ha considerado el mejor emulador de Nintendo DS para dispositivos móviles Hablamos del emulador Melons Así que empecemos chicos Como ustedes saben, yo soy Carlos Conciucumodacolor y esto es Immortal Games Vamos a empezar Chicos, iniciemos con esta presentación espectacular Digno de una consola real de Nintendo DS Digno de algo completamente oficial y digno de algo completamente profesional Sí, es la presentación del emulador Melons El emulador de la consola de Nintendo DS para dispositivos móviles Para los que no conocen, por fin tenemos el emulador Melons a disposición Por fin tenemos una tercera revisión Y esta revisión la verdad está completamente increíble Está completamente genial y es completamente recomendada Primero vamos a analizar un aspecto muy importante del emulador Veamos, uno de los aspectos más importantes es la siguiente Si ustedes observan en la parte de la izquierda Aquí justo donde va a aparecer un círculo Pues Melons nos presenta unas opciones muy interesantes Sí, modo reposo Este modo hace que el emulador se congele Sin perder por supuesto tu juego Sin perder tu grabación o tu guardado También tiene la opción para desaparecer el mapeo de los controles virtuales Bueno, eso ya lo tiene Drastic Pero Melons también lo tiene Y también una opción muy interesante tiene es la aceleración Lo que estamos viendo justo en este momento Vamos a regresar ahora del modo reposo Observen Sí, como pueden ver El regreso del modo reposo es increíble Es algo genial Y eso hemos visto pues ¿en qué? En computadoras portátiles, ¿no? Las famosas laptops No portátiles O computadoras portables Pero bueno También tiene por fin la nueva opción de guardado Sí, por fin a partir de ahora vamos a poder guardar nuestro juego Y como estamos viendo en este momento El emulador Melons Pues ya empieza a ejecutar juegos comerciales Completamente oficiales de la consola de Nintendo DS Es una buena alternativa y una muy buena opción De verdad Te recomiendo que te quedes hasta el final de este video Para que estés al tanto del tema de este emulador Como pueden ver La carga de guardado de grabación Y la carga de estado Pues funcionan correctamente en este emulador Y en esta nueva actualización Lo que sí hay un pequeño inconveniente Que ya estaremos hablando pues Próximamente en el transcurso de este video Así que muy atento a este canal Bueno, siguiendo con el tema señores La compatibilidad Compatibilidad Algo muy importante en el tema Porque un emulador que no es compatible Con títulos comerciales No es un emulador que valga la pena Y en este momento si ustedes están observando Y analizando Y viendo Y observando a la vez Por supuesto pueden darse cuenta Que aquí el tema de la compatibilidad Es algo muy pero muy importante Un emulador Que recién tiene tres actualizaciones En una versión alfa Ya menciona mucho Mucho De manera positiva En lo que tiene que ver con el progreso Desarrollo Trabajo Y programación En esta nueva actualización O aplicación Si, hablamos de Melons Un emulador nuevo Un emulador con gran potencial Un emulador que vale la pena Analizar Y también a la vez No quitar la mirada Y los ojos de encima Porque este emulador Como les digo chicos Tiene un gran potencial Les voy a mencionar en un momento El porqué Les voy a decir el motivo Y también Por supuesto Les voy a decir Una cosa completamente Espectacular En lo que tiene que ver Con el tema de la emulación De este sistema Para dispositivos móviles Si recién estás viendo Este video Quiero decirte que este emulador Corre netamente Para dispositivos móviles Con sistemas Android Así que eso ya es algo Muy pero muy positivo En lo que tiene que ver Con este tema al respecto Quiero decirte que el emulador Está completamente fresco Es nuevo Tiene recién tres versiones Como acabo de mencionar en su momento Pero como pueden ver Ya la compatibilidad Con títulos comerciales Completamente modificados Es completamente sorprendente E increíble Así que queda Completamente recomendado Este emulador Sigamos con el siguiente gametes Chequeamos Chequeen este título Si muchos de ustedes De repente no lo conocen Y nunca lo han visto En toda su vida Se llama Hermicar Es una versión Completamente modificada Y el emulador Melons Ya lo ejecuta Correctamente En un dispositivo móvil Lo están viendo ustedes En este momento Lo están observando Ustedes esto En este momento Miren como se ejecuta Miren como Lee Como detecta El emulador Al día de hoy Este título Sin problemas Sin inconvenientes Como dije Para un emulador Que recientemente Está empezando A desarrollarse Recientemente Está actualizándose Esto es algo Digno E increíble Quiero decirte Que el título Anda muy bien Se ejecuta De manera correcta Y al día de hoy El emulador Tiene un potencial Increíble Ahora hablemos Sobre ciertos Aspectos técnicos Del emulador Pues ahora Te los comento El emulador Al día de hoy Ha avanzado mucho En comparación A su primera versión Ahora actualmente Como hemos visto A su momento Ya puede tener Autoguardado Y se puede guardar Al día de hoy Aparte que también Tiene la opción De poder ejecutar En modo consola Y quiere decir eso Que trata de igualar O simular La consola real Cosa que al día de hoy Drastic no lo hace Esa es una gran ventaja Y también Algo muy importante El emulador Por supuesto O esta aplicación Funciona Por supuesto Con BIOS El cual Lo hace que tenga Una opción Y una ventaja En comparación Al emulador Drastic Y saben que Al día de hoy Pues el emulador Va a seguir mejorando Y nos va a traer Grandes sorpresas Para futuro Así que ya saben chicos Esta nueva actualización En su versión 1.3.0 Queda completamente Recomendado A la fecha Del día de hoy Y sigamos ahora si Hablando de las cosas Y los aspectos técnicos Más importantes De esta aplicación Veamos Ahora si señores Viene la noticia Que muchos de ustedes Ha estado esperando Aparte de ser un emulador Que es compatible Con títulos completamente Modificados O alterados Pues Por supuesto Lógicamente Es de esperar Que corran los juegos comerciales Como estamos viendo En este momento Castlevania Ports and Rings Un título De verdad En su momento Genial Espectacular Que el día de hoy Yo lo sigo recomendando Y lo están viendo Ahí en este momento Un aspecto positivo Del emulador Es que detecta La región Y por supuesto Detecta el idioma Muy importante En un emulador Para dispositivos móviles Pero ahora si Viene lo espectacular De lo genial En esta actualización Señores Que estamos hablando Del 1.3.0 Se añadió Los soportes Autoguardado Que hemos visto A su momento Ahora se puede ordenar Las ROMs En un orden Que el usuario desee Ahora soporta también La alternativa De usar un avanzado rápido O sea Poder acelerar El juego Cuando estás jugando En pleno gametes Aparte que Ahora La navegación Del controlador Ha mejorado En la aplicación Esos son los aspectos Positivos De este emulador Con esta actualización Al día de hoy Ahora vamos a ver Los aspectos negativos Del emulador A la fecha del día de hoy Aspectos negativos Lamentablemente Vamos a ser muy Pero muy franco Con todos ustedes En este tema Porque como digo En Mortal Games No nos gusta engañar A nadie El aspecto negativo Es que lamentablemente Como el emulador Es nuevo Es fresco Y es recientemente Está completamente Recién actualizado Y recién En sus tres versiones Alpha Como dije anteriormente Pues Lamentablemente No es compatible Con todos los sistemas De Android Eso es el aspecto Negativo Al día de hoy Segundo aspecto negativo La velocidad Si El emulador Tiene que trabajar En mejorar su velocidad La compatibilidad Lo tiene muy avanzado Pero la velocidad Si hay que trabajar Un poco En ese aspecto Y es muy importante Porque por supuesto Tener un emulador Que sea compatible No basta También tiene que ver Mucho con la velocidad Para tener un buen Una buena jugabilidad Ahora Siguiendo con el aspecto Más importante Del emulador Y con la parte final De este video Señores La parte final Y la más fundamental Es que Les doy la gran noticia No voy a alargar Más este video Este emulador Está completamente Completamente Ya Verificado Por los mismos Programadores Por supuesto Y confirmado Que va a tener Multiplayer Si Como lo acabas de escuchar Este emulador Melons Que actualmente Está mejorando En estas recién Tres primeras Nuevas versiones Se confirma El multiplayer Se confirma El multiplayer En online Por medio de wifi Modo cooperativo Ok De manera local Y también En línea Ok Repito nuevamente Porque seguro Esta noticia Te va a gustar Y te va a alegrar El día Se confirma El multiplayer Ok Se confirma El multiplayer Como les digo En modo cooperativo Local Y también En línea O en línea Como ustedes Lo quieran entender Entonces Como pueden ver Chicos Esta es la gran noticia Esta es la gran novedad Ahora si señores Llegó la hora De decir a Drastic Tiembla Porque al día de hoy Yo después de haber Dado mis pronósticos Siempre he dado En el punto Y mi pronóstico Es que Melons Es Y va a ser Un gran rival Para Drastic Y cuando mejore Estos aspectos La velocidad E incorporen El multiplayer Que ya está confirmado Drastic Va a empezar A tener dificultades En fin chicos Esto ha sido todo De verdad Muchas gracias Por haberme acompañado Y ver este video De principio Hasta el final Y yo me despido De verdad Esto es todo Y nos vemos Hasta la siguiente ocasión Chicos Que tengan todos Un bonito día Adiós Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!